Negamind, totalmente guapo, genio, criminal y amo de toda la villanía. Megamind, película del 2010. Una película para la cual recuerdo haber juntado unos cuponcitos que venían en los jugos para obtener un 2x1 para verlo en el cine. ¡Ah, qué gran película! Esta reseña fue solicitada por Félixiel. Félixi... 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 Concha de tu madre, ya no sé leer o qué. Félixiel. Sí, el esposo de Río. Ya me había solicitado que reseñara películas antes, así que vamos allá. Megamind es una película que he visto muchas veces a lo largo del tiempo. Me gusta mucho, realmente mucho. Y creo que ha pasado bastante tiempo desde su estreno. 12 años. 12 años a la verga. Miren, en ese momento, en el 2010, el MCU no es lo que era ahora y los superhéroes no tenían esta gran popularidad. Así que, aunque ya existía Iron Man y Incredible Hulk, los mayores exponentes que teníamos de cine de superhéroes eran las películas de Christopher Nolan de Batman. Y las otras de Batman, las de Tim Burton y las de Superman. Y creo que ya había salido Men of Steel. Así que, el panorama de lo que era el cine de superhéroes era muy diferente. Por lo cual, decir que esta película es una sátira al género de superhéroes es, pues, inadecuado. Ya que, más bien, es una burla o, bueno, hace humor en base de, mmm... Un poco las franquicias que ya existían en ese momento. Sobre todo Superman. Y lo que se había visto en series de televisión, sobre todo las animadas. Llámese todo el Bruce Timbers. Las de Batman, Liga de la Justicia y todo eso. Partimos desde el hecho de que la secuencia introductoria nos pone a nuestro protagonista, el Megamente, en la misma situación que a Superman, donde su planeta va a explotar y sus papás lo ponen ahí en una capsulita. Y es, de hecho, una parodia directa a como se le vio a, bueno, a la película de Superman de 1978, la protagonizada por Christopher Reeves. Donde Kale era interpretado por Marlon Brando. Y, de hecho, de hecho, más adelante Megamente se disfraza de, de papá de las estrellas. Y es totalmente Marlon Brando. Bueno, solo que con la diferencia de que, como otro sujeto, otro bebé, también había sido enviado a la Tierra bajo las mismas circunstancias, terminó chocando con la cápsula de Megamente, desviándolo, terminando en que Megamente cayera en una prisión y el otro cayera en una casa de ricos. Iniciando así la rivalidad entre Metroman y Megamente, quien fue criado por criminales, por lo cual Kenzoke tenía que ser un criminal. Y con la ayuda de su fiel Minion, llamado en el doblaje latino servil por alguna razón. Sí, supongo que, como ya existían los Minion en ese momento, en otra película, pues no quisieron ponerle Minion, pero le pudieron haber puesto secuazo, esbirro, como de hecho dicen los críticos de Netflix. Porque, ah, sí, sí, la vi en, la vi en inglés por primera vez, porque a pesar de que la he visto años y años y años, muchas veces, siempre me aburrí en inglés. Y debo decirles que, sí, está burguidita en inglés, es 100% mejor verla en español. Sí, 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 o sea, en inglés es Will Ferrell, Megamente, y está Jonah Hill, que es un grande, como Tizán, pero de ahí en fuera, y bueno, y está este chiste, este chiste chido de, te cuidaré como un dingo a un bebé, que es por esa anécdota del dingo que se come un bebé. Pero bueno, y que en español no está, pues fuera de eso, pierde mucha de esa vibra que tiene el doblaje latino. Obviamente esa es su versión original y, pues habría que tenerla en cuenta por ese lado, ¿no? Pero realmente se los digo, si no la han visto, véanla en español latino, no la vean en inglés. Está, pues, no es mala, pero está un poco más apagada, sí, apagada es la palabra. Bueno, la película va de que durante uno de esos tantos escapes de prisión, Megamente logra por fin matar a Metromann y hacerse con el control de la ciudad. Y por el camino, sin querer, acaba enamorándose de Roxanne Richie, una reportera, quien solía secuestrar para que Metromann rescatara. Todo esto de ser el amo de la ciudad y de no tener un némesis comienza, pues, a deprimirlo y entonces se encuentra en Roxanne Richie una razón para vivir de nuevo, desartando toda clase de cómicas situaciones. Sí, una de ellas es que al intentar crear un nuevo némesis, o sea, crear un nuevo superhéroe para que le haga como que la contra, el tener el yin de Suyan, acaba creando otro supervillano más cabrón y terminándose él en convertir en un superhéroe también. Gran parte del humor de la película se basa en eso, en que este es un villano malvado y que aparte dice las cosas mal, o sea, está tan mal que es un mal villano, o sea, el tipo es tonto. Me acuerdo mucho que había quejas de, ah, porque es que ahora quieren hacer que los malos sean los buenos, como es posible que quieran invindicar a los villanos, y les estoy hablando de 2010, o sea, hoy en día, sé que esta película tiene un estatus buenísimo, un estatus ahí como de, 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 esto es God, pero pues en su momento no, no sé, había quejas, las quejas clásicas de los elitistas, de que no, es que están normalizando, o sea, fíjense cómo, en su momento están normalizando el que el ser malo es bueno y ahora están quejándose de que están normalizando otras mierdas, eso siempre ha estado. Simplemente, pues, hay que cacarse de algo. Diría que, aunque hay mucho humor referencial a, a, estas películas de series de superhéroes que ya les había dicho, no es necesario realmente que las hayas visto para disfrutar la película. Y, realmente, si tú le dices a alguien hoy en día, oye, es que tiene referencias a esas películas de superhéroes, no va a encontrar ninguna, pero ninguna, ninguna, porque, pues, no hay nada del MCU, no hay nada de, de películas más recientes, ¿no? Creo que, las más importantes a entender están dentro de la cultura popular, como el asunto este de la parodia Superman. Viene ahí porque puede verse sin necesidad de ser fan de los superhéroes. Y, pues, realmente es un personaje que tiene un arco de redención, el cual sí llega a ser creíble, ¿no? Es como, ah, miren, pro de la comedia, jaja, todo es risas, todo es chistes. Es un personaje con el que nos podríamos llegar, o sea, con el que mucha gente podría llegarse a identificar, incluso, con este asunto de, si quieren ustedes tan trivial de, ah, es que me voy a reivindicar por la mujer que amo, y voy a cambiar mi vida, y voy a ser alguien mejor. Bueno, sí, trivial si quieren, pero efectivo. Si algo caracterizaba a DreamWorks en este tiempo es que sus monos estaban feos, o sea, no es que estuvieran feos porque, porque no tenían una buena calidad de animación y se veían horribles. No, la animación está muy chingona, hoy en día a la vez, y, o sea, no ha envejecido mal, simplemente eran feos a propósito, o sea, Megamon le tiene una cabezota y dice que tiene ahí la cara guapa, y dice, oh, soy bello, pero está feo el mono, y personajes como el de Jonah Hill, e incluso Roxanne Richie tiene, no sé, unos rasgos un tanto deformes, pero todo eso es parte del encanto. Creo que, de hecho, el que está más bonito es Servil, que es un pez dentro de una pecera con un cuerpo de gorila, pero el pez tiene cara bonita, así que no sé, no sé qué más decirles. Entonces, si no han visto Megamonte y, pues, les gusta Superman, más que nada Superman, o los superhéroes, pues, no sé a qué están esperando, no sé por qué ha pasado tanto tiempo y no la han visto. Es más, aunque no les gusten los superhéroes y todas esas cosas, ¿por qué no han visto Megamonte? ¿Por qué? ¿Por qué no han visto esta película 10 de 10 y God, obra maestra? Vayan a verla ahorita, es de Netflix, y si no, pues, ya saben, la baja en plata o algo, no sé, ahí son los puestos de la esquina de 10 pesos, no sé. ¡Gracias!